El equipo de servicio regional trabaja alineado con toda la Estrategia Nacional de la Gerencia de Servicio y Permanencia y velamos por garantizarle a nuestros estudiantes una experiencia memorable con nuestra atención y nuestro acompañamiento. Trabajamos en un ambiente amistoso donde respetamos los espacios y las ideas de nuestros compañeros. Esto nos hace sentir que somos parte del Plan de Desarrollo Institucional. Aunque la instancia nos impida vernos, la comunicación es importante para cumplir con los objetivos del área, más aún para la satisfacción de nuestros estudiantes. Siempre tenemos en mente mejorar nuestro servicio, entendiendo y solucionando las necesidades de los estudiantes o padres de familia, teniendo en cuenta que el éxito depende del trabajo que nosotros desarrollamos en equipo. Quiero agradecer y reconocer la excelente labor de todo mi equipo, ya que gracias a esto se han logrado los objetivos propuestos de manera colectiva. Gracias por su compromiso, por su esfuerzo, por su dedicación y por su trabajo en equipo. Somos diferentes, somos poli, somos país.